Mi más sólida y entusiasta felicitación a todas las personas que trabajan y hacen posible el proyecto de Radio Universidad, uno de los más importantes para la universidad y para el país. Felicitaciones en sus 35 años y que sean 35 más. Quiero felicitar a los compañeros de Radio Universidad en este 35 aniversario. Ojalá vengan muchos más. Muchas gracias por la labor que han estado rindiendo al país, a la universidad, a los estudiantes y a la comunidad académica. Adelante. Quiero felicitar a Radio Universidad de Puerto Rico no solamente por ser taller, escuela, punto de encuentro, sino por abrirle las puertas a toda la comunidad de periodistas de Puerto Rico como escuchas y como participantes. Feliz cumpleaños. Mis felicitaciones a Radio Universidad en su 35 aniversario. El tiempo ha pasado muy rápido para un equipo de gente que ha hecho una labor extraordinaria. Mis felicitaciones a todos y cada una de las personas que a través de todo este tiempo han mantenido esta señal viva en el corazón de tantos puertorriqueños que les resulta imprescindible la programación de Radio Universidad. Yo espero que Radio Universidad siga siendo parte integral de la Universidad de Puerto Rico por mucho tiempo más. Radio Universidad de Puerto Rico, para mí, el comienzo de una carrera que ya se ha extendido por cerca de 15 años en los medios de comunicación del país. Cimiento fuerte, compromiso con el país, periodismo de altura que espero continúe sirviéndole al país como hasta el momento. Muchas felicidades, que cumplan muchos más. Pues la importancia de Radio Universidad es que abre el diálogo a unos temas que no se tocan en otros medios comerciales y más importante aún que Radio Universidad toca la música, la buena música, que no se toca en otras emisoras comerciales por motivos del mercado. Así que es un medio que todos debemos defender y desde la redacción de diálogo les envío toda la buena vibra que ustedes necesitan, que sean 35 y sigamos contando. Un abrazo muy cariñoso a Radio Universidad que me acompaña con música, con noticias, con programas de interés todo el tiempo. Para nosotros, acá en la Escuela de Comunicación, Radio Universidad es un socio, un socio de enseñanza, un socio de cómo hacer buen periodismo y cómo seguirle la pista a lo nuevo, a lo novedoso. Así que, felices 35 y que se cumplan muchos más. Gracias. 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 Gracias.